Dame un lápiz y un papel y date la vuelta, pero no No, solo quiero dibujar lo que es de verdad, pero no, no Dame una razón para que hable de ti y habla también tú de mí Y aunque no quieras hablar, solo dímelo Sabes que no quiero hacer nada que te haga daño, pero no, no Aunque pase el maldito tren merece la pena, pero no, no Dame una razón para que hable de ti y habla también tú de mí Y aunque no quieras hablar, solo dímelo No quiero verte más, pero quédate a dormir No me digas nada, pues no me vale de nada Mi canción favorita, tu espectáculo favorito Ahora no sé si es mentira o es verdad No sé si es mentira o es verdad Cegado por las luces de colores Que pegan con la lluvia en el cristal del coche Me voy para otro sitio mañana, no quiero verte más, pero quédate a dormir No me digas nada, pues no me vale de nada Mañana quedaré igual que antes, ya lo sé Saliste de la nada y me voy sin hacer nada Teléfonos descolgados, borracheras y demás No me digas que lo asuma, porque volveré a empezar No quiero verte más, pero quédate a dormir No me digas nada, pues no me vale de nada ¿Qué? ¿Nos vamos? Vale